Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy tenemos un nuevo capítulo de Far Cry 3. En este caso, en el capítulo anterior había sido un poquito aburrido porque habíamos estado explorando un poquito el mapa que acabábamos de ver esta torre de radio y de liberar un puesto que ya no sé dónde estaba. Y vámonos ahora a la misión principal que es ir a visitar a Citra, que está relativamente cerca de aquí, ¿vale? Entonces, vamos para allá y a ver qué es lo que nos encontramos. Nos vamos en coche. Porque ir a pata y en coche, pues preferimos ir en coche. El mapa, por si las moscas me hace falta... Continúa recto, ¿no? Continúa tu recto. Porque puedo, ¿verdad? Sí, sí puedo. Bueno chicos, entonces hoy vamos a conocer a la hermana del... ¡Uy, mira! ¡Uy, uy! Perdón, perdón. Es que todavía no se maneja muy bien el coche, ¿sabes? Y entonces atropillo a gente sin querer. Hoy vamos a conocer a la... ¡Uy, mira! Otro ejemplo de que no sé conducir. ¡Uy! Pero, joder, tío. Qué lástima, tío. Es que no... La verdad es que no sé... Lo de los conos siempre me los comía todo, ¿eh? Tiene que estar por ahí arriba, ¿no? Vamos a probar ahí por arriba con el coche a ver si llegamos. Vamos a ver si ahora lo digo. Vamos a conocer a las hermanas... Psicópata... ¡Hostias, tío! Sí, sí. ¡Hostias! ¿Dónde está el coche que nos va a explotar, no? No, bueno, el coche se había ido también lejos. ¡Ostras, tío! ¡Qué guay, ¿no? ¡Chico! ¡Hemos llegado! ¡Ya está! Si tampoco era para tanto, ¿no? Es decir, era saltar aquel acantilado sin querer y ya está. Bien. Pues vamos a conocer a la hermana psicópata de Bass, ¿vale? Bueno, no, perdón. Psicópata es Bass. No, ella. Ella a lo mejor está cuerda. No tiene la culpa todavía. ¡Quieto! ¡Dónde te vean! No hagas nada brusco, ¿vale? ¡Denis! ¿Quién está a tu lado? Un joven guerrero que viene a conocer a Citra. ¡Pasa! ¡Oh, la vi! ¡Están lejos! Yo no me separo de ti. No te preocupes que yo... no me voy a separar. Está muy guapo el templo, ¿no? Y parece que también está bastante fortalecido. Eso nos da un poco de seguridad. Porque si va a la edad por matar a su hermana, pues hombre, pues aquí está... Bueno, se ve que está bien protegida. Sí, sí. Vamos a conocer a Citra, a ver qué pinta tiene. Coño, con Citra. Pero si está oscurilla, ¿no? No puede ser la hermana. Ah, los tatau. Este es Jason. Ese del que te he estado hablando. Hola. ¿Te han enseñado a hablar sin permiso en América? Sí. No, eso lo aprendí en Francia. Cenapan, cabagua. Es que tienes el valor de bromear ante la muerte. ¿Para la muerte? Qué bonito. Coño, qué hojas, ¿no? Te lo devolveré tras arrancártelo. ¿No te gustaban las bromas? Sí, esta también está un poco... La verdad es que tiene unos... ...hojazos. ¿Eso es todo? No utilizaré mi ejército por ti. Eres un cordero. No uno de nosotros. Entonces me convertiré en guerrero. Muy gracioso. Lárgate. Se llevó a mi hermano. Y lo mató. Ah, bueno. Y haré lo que sea para recuperarlo. Pericas de Gerba. Tráeme lo que se ha perdido. Y hablaremos. ¿Qué es lo que se ha perdido? Dennis. Échame una mano, onda. Sí. Citra ha visto el fuego que hay en ti. ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido. Bebe. Y encontrarás la respuesta. Ah, que es para beber. Es tu miedo el que habla. ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí. Bebe, pues. Tú tienes pinta de ser como los hongos a luces de ojo, ¿no? Nos pasamos la vida reprimidos. Imagínate lo rápido que triunfarías si simplemente tomases lo que quieres. Un paracaídas, por favor. Un paracaídas. Bueno, vamos a caer al agua. Desde ahí nos duele. Tía, tío. ¿Qué alucinaciones va a tener este compadre? Ese soy yo, ¿no? Ese... No, esa es el otro hermano, supongo. Reúnete... Reúnete con Citra. Sal del templo de Citra. ¿Qué cojones? Nada, tío. Es que aquí, en esta isla, es que la verdad es que es nada más que hay plantas que te drogan. Bebidas que te anestesian. Está muy bien. Este lugar está de puta madre, tío. Qué lástima no poder correr un poquito más, ¿no? Mira, mira, mira qué rápido crecen las cosas, los árboles. Una cabaña en mitad de la nada. Mira, mira, mira qué palmera ha crecido ahí de la nada. Todo muy lógico y muy normal, ¿verdad? Puente, este es el puente... Este es el puente, a lo mejor, de la primera vez... No me das con la sangre, me gusta la carne cruza. De cuando estábamos huyendo del oso y demás, que empezó a subir un helicóptero por aquí y empezó a disparar precisamente al puente y nosotros nos caímos al río y que ya después nos descubrió los denis, creo que allí en la playa o lo que sea. Oye, yo creo que va a ser eso así, ¿eh? Este puente se parece una barbaridad. Oye, yo ahí me cuelo, ¿eh? Venga, David, qué lento esto. Sal del templo de Citra. Esta es la entrada, esta es la entrada, de hecho, ¿no? Del templo de Citra. Mira, una espada. No, tío, yo prefiero mi arco, ¿eh? A mí no me vaya a dar... No, tío, no me vaya a dar ahora una espada. Si esto es fea, ¿eh? Una daga, ¿eh? Si con esto yo no voy a matar nada. Me están poniendo más tataús. Sí, sí, también. Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada. ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños. Hay unas chabolas al este, donde los piratas. Vale, entonces allí es donde voy. Pero la ciudad es grande. ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil. Empezaré por el hombre de blanco. Claro. Muy lógico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sal del templo. Eso es fácil. No me lo pongáis... No me lo pongáis tan complicado. A ver, vamos a ver. Vamos a coger el cajón este. Ya que estamos aquí. El peor barrio de la ciudad. Vale. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Está el templo de Citra. Allí arriba. Vale, perfecto. Entonces... Uf, tío. Pues está... Lejos no. Lejísimos, tío. Esta misión... Yo pensaba... Yo pensaba que íbamos a hacer una misión chula. Pero yo creo que al final no vamos a hacer una misión chula. Sino que vamos a tener que ir desbloqueando distintas tomas... Distintas torres de radio, ¿eh? Hasta llegar aquí. Pues yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a desbloquear torres de radio, ¿vale? Entonces vámonos a esta torre de radio. Después nos vamos a esta. Y después nos vamos a esta. Y después a la misión. Vamos a ver. Y supongo que esta misión va a ser también un rollillo, ¿sabes? Con el buen ritmo que estaba llevando el juego, tío. Y que llevaba... Espérate un segundo. Que vamos a gastar aquí las habilidades. ¿Esto qué es? Tiro en tirolina. Dispara nada. Mientras bajas en tirolina. No. Permanece bajo el agua más tiempo sin tener que salir a la superficie a respirar. Para cuatro, ¿qué tenemos? Sí, se lo vamos a meter. La del tiburón normalmente me gusta bastante más. Vale. Ahora es que ya hemos desbloqueado más. Vale. Bien. Esto. Primero auxilio avanzado. Recupera tres. Y prescindible. Este es el de dos primero. No lo tenía ya. ¿Qué pasa? La geninilla recuperan cuatro unidades de salud. ¿Qué es lo que ya puedo tener? Piel de hierro. Se reduce el daño sufrido por las quemaduras. en cadena, en cadena varias eliminaciones realizando una tras otra obtendrás y en la araña que es lo que tenemos un arquero experto mejora la habilidad de arco mientras apuntas la estabilidad perdón joder la estabilidad del arco mientras apuntas me interesa esta sí me interesa y después entre ésta y ésta sin medicina mantén q esta va a ser que las q es que son muy muy socorridas y sobre todo ahora que no tengo no tengo primero botiquines de primer auxilio la verdad que nos van a dar bastante oye tenemos no vamos a tener nada vale bien nos tendremos que acercar la patita por lo menos hasta que encontramos algún vehículo y entonces podremos más ahora ya así que tengo el arco donde está por allí vamos para allá un coche un coche bueno el algo un coche lo cogeremos porque no por la radio enemigo ostras que ha volado no bueno que se vayan vámonos nosotros a la torre de radio que ya saben ya saben ellos ya saben que yo no sé conducir no sé por qué insisten ahora lo que también me hubiese venido muy bien muy 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 bien es que de camino a lo mejor pasaremos por algún campamento vamos a pasar por algún campamento para recorrer y lo liberamos y aparte mejoramos nuestra arma yo creo que a lo mejor inclusive inclusive lo que tenemos que hacer va a ser torre de campamento torre de campamento torre de campamento o algo así sabes para que también se haga más a menos y ehhhh uy uy oh no sal 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 joder tío me he quemado Mickey Mouse no y donde voy a aparecer yo ahora tío no tengo ganas de aparecer muy lejos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que sí, que sí Vamos a coger este coche otra vez Esta vez no me lo voy a jugar ¿Esto qué? ¿Un campamento? Que no se den cuenta ¡Hala! ¡Vámonos! Vamos a hacer el segundo intento Mira, ese todoterreno es mucho mejor que este coche ¿Sabes? Pero bueno ¡Ay! 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 Tío, eso me ha recordado Eso me ha recordado al Carmagedón, ¿no? Era el coche El juego ese en el que tenías que ir atropellando A viejacilla Súper antiguo el juego, ¿sabes? Carmagedón Aquí es donde había muerto, vamos a subir por aquí A ver si Si pueden, que me maten Que no creo que vayan a poder, ¿eh? Viene muy bien Porque ahora yo me curo Las heridas con una venda mágica Y ya tengo 4 de vida Que 4 de vida también viene muy... ¡Uy! ¿Me han disparado? No, no ¿Dónde está la torre, tío? Es que está toda la torre Pero si todavía está lejísimo, tío Si todavía él está lejísimo ¿Puedo subir por aquí? No, ¿no? ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un oso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío, una bajada! ¡Joder, tío! Me tengo que adelantar un poquito A ver si resbalo con gracia Vale, ya está Pero estoy otra vez en la carretera Como vengan los... El todoterreno por delante Por detrás Me estoy vendido, ¿eh? Corre, corre Jabalís Metralleta Que se entretengan con los jabalís ¡Uh! ¿Por qué me están disparando a mí? No me estarán disparando a mí ¿Verdad que no? ¿Dónde he caído? Va, vamos a salir ¡No! Madre mía Qué mala suerte estoy teniendo, tío No, qué mala suerte No, es que estoy jugando fatal, tío No me he dado cuenta De por dónde me venían y demás Podría decir que es que ha aumentado la dificultad Pero es que la verdad Es que me he vuelto manquísimo De la noche a la mañana ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Joder! Venga, que tengo ganas por lo menos De llegar a la primera torreta, tío La primera torreta por lo menos Y un pueblo Y por lo menos Yo qué sé Guardamos o lo que sea Así que lo suficiente Como para que nos dé Para un capítulo medio Bueno ¡Eh! ¡Eh! Ahí está Eso para eso no fallo, ¿eh? Soy muy, 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 muy Muy malo Matando a las personas, tío La verdad es que se me ha dado fatal, tío Si es que no sabía Ni por dónde estaban Pero es que ellos Ya podrían haberse También enrollado un poco Y haber desaparecido, ¿sabes? ¡Hala! ¡Iros por ahí! ¡Ah! ¡Uf! 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 Tengo que coger El mapa Porque se me ha olvidado Marcar La torre ¡No, no! ¡Uf! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Vámonos! El coche está bien aparcado aquí ¡Uh, tío! Bueno, pero está de puta madre Aparcado, tío Vamos a ver ¿Dónde tenemos que subir? ¿Ha explotado? No ¿Me están disparando? Sí Con un pequeño Ah, perdón Perdón, tío Te he dado Joder, tío Qué lástima Le he dado sin querer Yo no quería Juro por Dios Que yo no le quería dar A esa persona ¿Sabes? Si era mi amigo Seguro Tío, ¿dónde está la torre? Me está amargando El peor Investiga Pueblo malo Vale Joder, tío Vamos Corre Que venga Que la torre está aquí al lado Venga Uy, esto que me he puesto Si me estoy cansando yo De verte subir Métete por aquí Venga Aquí Ya está ¿Dónde está la torre? ¡Eh! Los jabalís No me asustéis Que los jabalís Los jabalís también Como se Como se vuelvan Pelingruñones Estamos vendidos también ¿Sabes? Que nos pegan unas Que nos pegan Vale Vale Que pensaba que me estaba ¡Ah! ¡Perdón! Perdón Tío En serio No era mi intención Pero es que me tenía que ir ya recuperando un poquito De la manqueza que he hecho antes ¿Sabes? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Estaba por aquí ¿No? Aquí Aquí ¿Qué ha pasado? ¡Uy! No, tío Me ha pillado ¡Corre! Métete aquí ¡Joder! No me han visto de milagro Perdón ¿Ahora dónde está este? A ver Aquí Está Uno de los que he matado Perfecto ¿Y yo recupero Flachas? No Yo no recupero Flachas Tío Yo tengo ya que ir pensando en Este 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 Es Venir a un campamento Limpiarlo Y volver a coger munición Vámonos a la torre ¿Dónde está la torre? Aquí Pues está Está difícil el acceso Por aquí arriba Por aquí Sí ¡Uy! 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 Yo me meto por aquí Yo me meto por aquí ¿Eh? Y a vosotros ya Lo que vosotros digáis Pero a mí no me atacáis Porque no saben Subir por ahí ¿No? Vale Vamos a ver ¿Por dónde? Esto tiene pinta De por aquí Aquí Me tengo que poner aquí Me tengo que poner aquí en el filico Y a escalar Bien No, no me mola, ¿no? Ah, ahí, ahí Ahí está A escalar Esto ya sí Por aquí Por aquí Por aquí Y para ningún lado ¿No? ¿No? No No, por ahí no Tengo que llegar allí ¿Cómo llego yo allí? A ver Espérate 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 ¿Me tengo que lanzar? Uh Tengo que saltar aquí bien Y aquí escalar Uh, las torres ya se van complicando cada vez más ¿Sabes? Ya esto cada vez ya es Menos 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 Uh 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 Ojo 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 A ver Uf, tío Esto ya se empieza a complicar Uf Conseguimos esta Nuevas armas Desbloqueamos nuevas armas y demás Y Y Vamos a visualizar a ver si hay algún campamento enemigo De piratas cerca Y lo eliminamos Bien Una cueva maldita Un puesto Vale A ver Mapa Eh ¿Hay algún campamento enemigo De aquí a la siguiente torre? No Entonces Vámonos a la siguiente torre Directamente No, porque no nos vamos a entretener En desviar nuestro camino No Venga Vamos a continuar Bajamos por aquí Ahora gratis En las tiendas Ese era Otra franco, ¿no? Ya tengo cuatro Pero no tengo Un kilómetro Un kilómetro De distancia Entre Una torre y otra Uf Tío Vamos a ver Vamos a ver Si no me la Si no me despeño en el vacío No No, está bien Está bien Ah, está bien Jamelis Uy, estos se han enterado de mí Sí 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 Me ha dado Me ha dado Sí, me ha dado Sí, sí, sí Uf Sí, como me dé otra vez Me entero bien Vamos a recuperarnos De salud Recupérate de salud Anda Que Si te quitan Dos puntos de vida Te da otra vez Y están muertos ¿Sabes? Oh Pero, tío Uh Joder, tío Joder Con la jungla Ala Uno menos Y Y Tío Así 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 Yo No 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 Tío Así Esto no me mola nada Uff Bueno, vamos a continuar para bingo Uy, mira, otro ¿Ven? ¿Esta? Y está muerto ahí Lo aprovechamos A ver, ¿dónde está la torre? Por allí Joder Joder ¿Cuántas balas me quedan ya? Si es que tengo que hacer ya Tengo que hacer ya algún campamento para recuperar munición Porque si no es que no vamos a llegar No vamos Uff, tío Esto está muy chungo, ¿no? Para bajar aquí Para luego tener que subir A ver si subimos un poco más Si es que luego Si le subimos más La caída también va a ser más grande, ¿sabes? Que si subimos más La caída también va a ser más grande No te creas No te creas No te creas, no te creas Hemos triunfado, yo creo, ¿eh? Vamos a ver si Los árboles me paran a mí Yuhu Bueno Yuhu Vale, bien Ya estamos a Uff A 700 metros Si es que te voy a faltar una barbaridad Vaya Vaya misiones Más Más pencas Vamos a estar echando Simplemente Coño Ah, pero que sigues vivo Pero hombre Pero muérete Jejeje 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 Bueno, ya Eh Joder, tío Pero no te vayas Que más con el tonto El tonto polla este Vamos a ver Tú qué es lo que tienes Pero si tengo tan solo también Tengo muy poquita Muy poquito dinero, tío Tendría que tener un millón por lo menos, tío 200 Solamente Qué triste Lo he encont... Uy Lo he encontrado y me ha matado Chaval La verdad es que las misiones que estábamos haciendo antes Estaban muy bien, tío Porque de camino Que ibas a las misiones principales Pues ibas desbloqueando Pues los puestos Algún puesto militar Te vas entreteniendo con alguna torre y demás Y eso estaba muy bien Pero ahora es que ha cogido un ritmillo De solamente Torres, 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 torres Y no me está... Eso ya... Es que hacen que salgan unos capítulos un poco más sosos, tío Espero que... Que no os aburráis demasiado Igualmente yo intentaré poner... Yo intentaré decir Pues este capítulo es más aburrido O este es más entretenido Dependiendo de... Del movimiento que vayas a tener, ¿vale? Igualmente tampoco está feo Está guapo es el sitio este, ¿eh? El templo Vamos a... Curarnos un poquito Para tener las cuatro vidas Ya nos faltan 300 metros Corre para allá Cuatro balas Cuatro balas en la... Bueno, cuatro balas no Cuatro flash Pero bueno, ya todo el mundo ya me entiende a mí Yo creo Un parapente Yo creo... Yo creo que es... Ya van a empezar a estar las... Las torres pueden estar un poquito vigiladas por... Por los piratas, ¿eh? Porque esa casa... Esa casa me huele mal, ¿eh? Ahí... Míralo, los colegas ¿Eh? Vale, han pasado de largo Han pasado de largo ¿Vuelven? ¿Vuelven? Tío, ¿dónde están? Ahí están, vale Guay Joder, qué susto Sube Escalar Por aquí Por aquí está para escalar Subimos Esto es como los Assassin's Creed también, ¿sabes? Porque al principio las torres que te ponen son muy facilitas de cruzar Son muy sencillas Las atalayas, perdón Las atalayas son muy fáciles de subir Pero luego según va avanzando el juego, ¿sabes? Cada vez te lo van poniendo más difícil el hecho de poder llegar a la cima Y eso, en cierta manera, se agradece bastante Eso se agradece bastante Porque, hombre, son como un poquito minijuegos, hombre Es que lo que pasa es que también si es verdad que para ser una... Que subir una torre Es que tampoco tendría que ser... Tampoco se lo deberían de complicar demasiado Porque realmente no es la esencia del juego Otra cosa es que te mejoren Que te dificulten un poquito lo que vienen siendo los campamentos O las misiones que se vayan también Haciendo cada vez más complicadas Pero lo que vienen siendo, por ejemplo, las atalayas Pobre que cada vez que te cueste más subir Pues yo que sé Si es que tampoco tiene mucho... Que tampoco tiene mucho, ¿sabes? Pero que tampoco te lo ponen tampoco tan difícil Por lo menos esta... Esta ha sido yo creo que más fácil que la anterior, ¿eh? Esto Premio para nosotros Yo no sé ni la mochila ni cómo tiene que estar de llena, tío Cuando vendamos vamos a ganar, pues yo que sé Una fortuna Venga Otra torre menos Nos falta una Y algún campamento A ver si podemos hacerlo también Vale Vamos a marcar la nueva radio Es que no hay, no hay, no hay ninguno, tío Bueno, podemos Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este que nos pilla de camino Y aunque no lo tengamos visualizado Pero por lo menos lo vamos a hacer ¿Por dónde? Hay que tirarse El campamento está allí Pues bueno, tendremos que tirar por aquí Cogemos el coche Cogemos el coche Si funciona La vintió Pues yo Yo no sé si estos tienen Un concesionario por ahí metido, ¿sabes? Pero yo me estoy cargando a bastantes coches, ¿eh? Los estoy dejando la isla Mira Vamos a jugar otra vez a... Perdón, tío Perdón Qué barbaridad Qué barbaridad Uy Ese sí se me ha escapado Ese sí se me ha escapado, de verdad Vamos a ver dónde está el campamento Por ahí ¿A cuánto está? A 300 metros 300 metros Pero parece que está más arriba, ¿no? Está más arriba Perdón 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 ¡Ostras! Bueno, por lo menos le he dado Bueno, tío Campamento a 130 130 Joder, que bien conduzco, tío Vamos a ver 130 Nos estamos alejando No, no ¿Qué está por ahí arriba, tío? Que vamos a entrar por las puertas principales De... De... Del campamento, yo creo Cosa que no me interesa Este campamento ya está mejor situado, tío Por lo menos lo han puesto en una zona elevada Para poder ver si vienen enemigos como yo Pero... Es que en los otros campamentos que me dejan a mí un libre albedrío Mira, por ejemplo A ver Vamos a aparcar aquí en la puerta, ¿vale? Muy bien Sin que nadie se dé cuenta Te buscan una zona más alta Como, por ejemplo Yo que sé Esta de aquí Esta de aquí es perfecta De hecho, fíjate tú Ah, no Creía que era... Había visto como algo rojo Y digo ¡Uy! Mira, ya están por ahí Mira Fichado No, no está fichado ¿Dónde está? Uy, qué chiquitina, ¿eh? Qué guay, ¿no? A ver Tenemos bocina Ahí en medio tenemos las bocinas Ahí hay uno Joder, tío Puede el francotirador Vale ¿Dónde estaba el otro? Esto es una bocina Y eso es otra bocina ¿Hay otra bocina o no? Tenemos aquí dos bocinas ¡Uuuh! No me diga eso ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Su puta madre! ¡Que te... ¡Que te... ¡Que te... ¡Que te... ¡Que te... ¡Me cago en tu puta madre! Cúrate ¡Tío! No me puedo hacer esto, tío No me... Es que no me puedo hacer esto a mí Estoy yo intentando Estoy yo aquí intentando O sea Silencioso Ahí, ahí Joder, tío Joder Joder, tío Vamos a ver Seguimos para bingo Aquí hay otro Me interesa Romper este de aquí Sin que nadie lo escuche Joder, tío Este de aquí Fichado ¿Por ahí había otro? ¿O no? Ese de ahí También Sí Pero ya no podéis avisar a nadie Supuestamente ¡Cuño! Tío, casi le reviento la cabeza Vale Ese ya está Muerto Muerto del todo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ah! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya son más fuertes Esto sí que hay que apuntarle la cabeza Esto le vamos a dar con el arco Por lo menos fichados los tenemos Entonces los podemos ver Vale Tenemos este de aquí Ya se ha dado cuenta de dónde estoy, tío Vamos a ver Recupérate un poquito de vida Vale Nos vamos con la metralleta A dispararle en la jeta Ahí está Ahí está En la cabeza ¡Uh! Sí, los campamentos también ya se van complicando Porque esos hombres Eso, 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 eso ya son Eso, eso ya es otra cosa Estoy... ¡Oh, Dios, tío! Te lo puedes creer, tío Que me tiro por una colina Y no me pasa nada Y luego me tiro ¿De qué? De una mini escalera Y termino ahí malherido, muerto Más que si me hubiesen dado Joder, tío Vamos a ver ¿Dónde están todos los muertos, tú? Bueno, ya tenemos un campamento más Que eso quiera o no Pero vamos a recuperar un poquillo de balas Sí vendemos todo lo que tenemos Porque la verdad es que Si es verdad que Me he dado cuenta De que tenemos Poco dinero Entonces esperamos que tengamos Muchas gilipollazas Que vendamos Y que consigamos mucho Este ya está Este ya está No sé ¿Qué pasa, colega? ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta Vamos a coger a este también No, eso no, tío Eso sí Ahora sí PKKM Venga Interactuar Tenemos algo por aquí Un kit médico Esto por aquí Juego de cartas Nada Venga Vamos a vender Tenemos 41 de 48 Venga Venta rápida Tenemos 200 objetos para vender Dinero total 270 ¿Qué? Birria Sí señor Se llama birria Y munición Recarga el inventario 188 Pues sí, ¿no? Pues sí Lo tenemos ya todo otra vez cargado hasta tope Pero Ahora Lo que yo quiero saber es ¿Qué podemos hacer, no? Con la creación De las mochilas y demás Esto también Venga Necesitas crear Y crear Vale Ya tenemos eso ahí a tope Esto No tenemos nada Pistoleras de armas Tenemos esto No Kit de jeringuillas ¿Tenemos suficientes? No Mochilas ¿Tenemos suficientes? No Tenemos un montón de 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 Joder Tío Tenemos un montón De pellejos De animales Y demás Y no nos sirve ninguno Tío De verdad Te lo Que creo que era Esto Bueno La única que nos sirve Es la de cohetes Tío Pero yo ¿para qué? Yo quiero cohetes Cajar de flechas Eso Mira Eso sí me interesa Hombre Reforzado Nada No me sirve No me sirve Flechas especiales Obtener Consten molotov Entonces Pues créalos Ya está ¿Y dónde? Pues en el 8 ¿No? En el 7 Venga En el 7 Venga Aquí Venga Y crear ¿En serio tío? Y esto Claro No podemos hacer nada Joder tío Tengo un montón de pieles Tengo un montón de cosas Y no tengo para No tengo para hacer nada Vamos a ver Vámonos a la torre Rápidamente Nos vamos a la torre Ya con todas nuestras balas Ya recargadas ¿Dónde está la torre? ¿Por allí? ¿No? Por allí Vale ¿Qué haces ahí en el agua? Salda ahí Hombre Guarro Un coche Ahí Vámonos Dirección a la torre Y ya ahí Ya paramos el capítulo Porque yo creo que ya llevamos Un tiempecillo Y A continuación Pues ya en el siguiente capítulo Pues si seguimos con la misión Que es que Para lo que nos hemos dado Para lo que hemos hecho En esta Que hemos muerto Unas cuantas veces Hemos ido al templo Hemos conocido a la hermana Del psicópata Que está Que bueno Que no creo que sean hermanos ¿Sabes? Tampoco No creo que sean hermanos Vamos a ver Uh Que bien Hemos llegado a las puertas De la torre Genial Ahora Vamos a ver Vamos a ver si esta torre Es fácil de subir Aquí Apárcalo Recuerda En zona azul ¿Vale? Lo hemos dejado Vamos Vámonos Para acá Eh Pero hombre Pero Escala A ver ¿Para dónde? Eh Ah Por aquí Por aquí Por aquí Escalera Vamos El mantel Uy ¿Quién polla es este? ¿Pero quién coño te ha matado? Yo no he sido Yo no he sido Tío Está hecho enemigos Por otro lado Vamos a ver Eh Ahí está Joder Está esto Está esto Que da una pena enorme ¿No? A ver ¿Dónde? ¿En qué altura estoy yo? Estoy en esta ¿No? En esta misma Coño Hasta ya Agachándome y todo Ya tengo que hacerlo Continuamos Aquí Vale Ahí está Estará por lo menos Vacunado del Teta ¿No? ¿No? Nuestro personaje Me da la sensación De que una de estas torres Se va a ir a A la porra Tío Caja 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 Ese es el pueblo ¿No? ¿Cómo se llamaba? El pueblo de El pueblo maldito Que había que investigar El pueblo maldito Eso Hala Listo Vamos a ver Pues chicos Pues Ya tenemos 8 torres De 18 Hemos desbloqueado Nuevas armas Y Ya sabemos Donde está El pueblo De la próxima De la próxima misión Así que lo vamos a dejar aquí Para empezar El próximo día La misión Y esperemos que sea Una misión más entretenida Que la anterior ¿Vale? Pues chicos Hasta mañana Amén